La historia inicia con Yuta Okotsu, un chico que es acosado por sus compañeros de clase, a los cuales advierte que no deben lastimarlo, pero es demasiado tarde, puesto a que él tiene una maldición llamada Rika, quien aparece y mete a todos los bravucones en el casillero. Tiempo después conocemos a nuestro papi rico de este anime, Gojo, el mejor hechicero conocido, quien conoce a nuestro protagonista y lo lleva a la escuela de hechicería, donde le promete que le enseñará a no solo evitar a lastimar a los demás, sino que también podrá utilizar su maldición para ayudar a otros. Al llegar conoce a sus compañeros, Maki, Panda e Inumaki, quienes lo atacan sin pensar, pero esto provoca la ira de Rika, que sale a defender a su amorcito, sin que este se lo pida. Mientras pelean, nos enteramos que Rika es en realidad la amiga de la infancia de Yuta, la cual le prometió que se casarían de mayores, pero luego un accidente de tránsito se la llevó. Pero eso no fue el final, ya que Rika regresó convertida en maldición, y ahora solamente cuida a Yuta. ¡Ay, qué bonito, pero su apariencia es horrible! ¡Ay, no quiero imaginar lo que harán en la noche! En cuanto termina la pelea de presentación, Gojo los presenta a todos, y explica que la maldición de Okotsu se activa cuando están molestándolo. Pero lo que es peor es que Maki vea a través de su miedo, y descubre cómo es que se ha pasado toda la vida siendo molestado, aclarando que esta escuela no es un lugar para gente como él. Poco después, su profesor los llama para una misión, donde ha habido muchas desapariciones en una escuela primaria, causada por maldiciones. En este mundo existen las maldiciones, las cuales provocan demasiados desastres naturales, y para eso existen los hechiceros, como Gojo, los cuales se encargan de exterminar a estas maldiciones, y mantener una era de paz en el mundo. Luego de que le expliquen un poco a Okotsu sobre cómo son las maldiciones, Gojo le coloca un velo, para que nadie los vea a él y a Maki, mientras hacen su trabajo de exterminar a las maldiciones. Al momento de entrar a la escuela, comienzan a acabar con las maldiciones que se acercan, aclarándole a Okotsu cómo es que funciona la chamba de hechicero, cuando más maten, mejor paga van a recibir. Pero el dinero aquí no es importante, la mayoría está en esta chamba con el objetivo de exterminar a las maldiciones, y probar que son los mejores. En eso nos muestran que los hechiceros también están divididos por clases especiales, y debido a Rika, Yuta está en hechicero de clase especial. Pero esto no le sirve de nada, ya que en un momento de descuido, una maldición devora a Okotsu y a Maki. Una vez en su estómago, los dos observan cómo es que hay dos niños allí, y mientras todos, menos Okotsu, agonizan, Maki le pregunta sus motivos para ir a la escuela de hechicería. Él expresa que lo único que quería era relacionarse con los demás, por eso mismo las palabras de Maki lo motivan para salir adelante, y mientras va la situación, se coloca el anillo de compromiso que le regaló Rika, para después llamarla y ordenarle que los libere. De esa manera, consigue destruir a la maldición, invocando por completo el espíritu de Rika, quien le da tiempo suficiente para que Okotsu pueda salir con Maki y los niños. Luego de salir todos vivos, Okotsu llega con su profesor, expresando que quizás él fue quien maldijo a Rika, así que por eso mismo piensa esforzarse para salvar a las personas y pueda liberar a su amiga. Volviendo a la escuela primaria, vemos cómo alguien ha encontrado la identificación de Okotsu. El tiempo pasa, y luego de que Gojo se encargara de intimidar a los altos mandos de la hechicería, Bako no Kotsu, al cual explica que puede imbuir la maldición de Rika en un objeto, como por ejemplo una espada, con el fin de controlarla mejor. Es así que comienza a entrenar junto a Maki, y en solo tres meses consigue destacar con la clase. En medio de su entrenamiento, Gojo los llama a él y a Inumaki para una misión. Aquí vamos a conocer profundamente a Inumaki, quien tiene la habilidad del discurso maldito. No puede decir muchas palabras, debido a que con una sola oración podría destruir el mundo, así que solo trata de decir nombres de peces, como salmón, atún, o sándwich de atún. Para entenderlo mejor, es como el Black Ball de Jujutsu Kaisen. Justo antes de que se marchen, Gojo le advierte a Okotsu que no llame a Rika, pues si lo hace, y toma la forma monstruosa de antes, podría ocasionar un daño increíble, el cual ni ellos podrían contener. Al final, ambos amigos van a la zona donde se han registrado las maldiciones, momento en el cual Inumaki aprovecha para comprar algo de medicina para la garganta, nada más al entrar, un montón de maldiciones los atacan. Pero es ahí donde Inumaki aprovecha para demostrar de lo que es capaz su discurso maldito, ordenando a las maldiciones que estallen. Justo cuando creían que se había terminado la misión, otra maldición más fuerte llega para impedirles irse, e incluso soporta los poderes de Inumaki. Esto obliga a ambos a huir, pero cuando Inumaki se recupera del ataque, le ordena a Okotsu que él se encargará de todo. No obstante, Yuta entiende que su amigo es muy amable, puesto que además de no utilizar palabras normales para comunicarse, y no herir a otros por accidente, también quiere protegerlo, dejándolo atrás. Sin embargo, Yuta ha cambiado, y ya no es ningún cobarde, ahora va a regresarle a Inumaki la amabilidad que le dio, combatiendo contra la maldición que los ataca, pero esto no es más que una fachada para recoger la medicina de Inumaki, permitiéndole que acabe con la maldición con una sola orden. Al final, los dos terminan felicitándose por un buen trabajo en equipo, y retirándose nuevamente a la escuela, mientras que alguien desde lejos los observa. Poco después, Gojo llega para revisar, descubriendo que él es el responsable de todo esto, alguien extremadamente fuerte. En eso, conocemos a uno de los villanos principales del anime, Suguru Geto. Un hechicero de clase especial, quien tiene un culto establecido en Japón, donde mientras algunos los tratan como clientes, a otros los despedaza con maldiciones, ya que su creencia es que los brujos como él, son el siguiente paso a la evolución. Como era de esperarse, la escuela está atenta ante los ataques de este monstruo, así que hacen todo lo posible para encontrarlo y exterminarlo. Tiempo después, comienza un ataque directo a la academia de hechicería por parte de Suguru Geto. Este mismo se va directo con Yuta, para explicarle su objetivo con todo lo que está haciendo, con el fin de llevarlo a su lado y utilizar el poder de Rika a su favor. Por suerte, nuestro protagonista no quiere hacerle caso, ya que por su culpa sus amigos están sufriendo. Al ver que su plan de reclutamiento fracasó, Suguru revela ante todos que llevará a cabo un gran ataque en todo Japón. Esto alerta a toda la academia, principalmente a Goyo, quien al escuchar que Suguru Geto está en medio de estos ataques, va directo a salvarlos a todos. Aquí vemos que Goyo quedó impactado al escuchar el nombre de Suguru Geto. Se nota que ya se conocen desde hace mucho, pero eso lo tendremos que ver con el pasar del video. Volviendo con este último, él explica a sus compañeros que no pueden atacar la escuela, debido a que sus fuerzas son mucho mayores, así que su única esperanza es adueñarse de Rika y volverla a parte de su ejército. Es entonces que vemos a Yuta solo en la escuela, pues lo tienen resguardado para que nadie robe su maldición. En eso Maki llega con él para charlar un poco, donde le explica que la razón por la cual le dicen fracaso, es porque su familia es conocida por tener a muchos hechiceros habilidosos, pero ella es la única que no es capaz de ni ver las maldiciones sin sus lentes. No obstante, esto no le impidió convertirse en hechicera, porque su mayor objetivo es demostrarle a toda su familia que a pesar de no tener buenas habilidades hechicera, podrá convertirse en una de las mejores y quiere ver sus caras de arrepentimiento. Esto alegra mucho a Okotsu, quien promete ayudarla a cumplir su sueño, haciendo que se sonroje. Uy, 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 solo espero que Rika no los esté escuchando. Al mismo tiempo, mientras la batalla se lleva a cabo en la ciudad, Gojo comienza a darse cuenta del plan de su guru, y en el momento en el que este último coloca un velo en la academia, entiende que algo malo está pasando, así que envía a sus alumnos a proteger a Okotsu, mientras él se queda para acabar con los brujos de su guru. De regreso en la academia, su guru vence a Maki. ¡Noooo! Momento en el cual llega Panda para unirse a la pelea, demostrando que tiene una fuerza mucho mayor a la que aparenta, pero también enseña que es más hábil de lo que parece, al engañar a su guru lo suficiente como para hacer que se descuide, y dejar que Inumaki use su discurso maldito. Pero ni eso es suficiente, y acaban siendo derrotados. ¡Noooo! ¡Pi pi pi! Esto recontra en perra Yuta, que invoca a Rika sin pensarlo dos veces, usándola para salvar la vida de sus amigos, justo antes de que ella lastima a Maki, él le ordena detenerse, para que se enfoque en su guru. Luego invoca un megáfono, el cual imbuye con el poder de Inumaki, destruyendo a todas las maldiciones con una sola orden. Mientras tanto, Gojo está furioso por lo que ha hecho su guru, así que usa toda su fuerza para intentar detener a los brujos. Volviendo con Okotsu, él comienza a luchar contra su guru usando la ayuda de Rika, mientras que Geto le explica su punto de vista sobre los hechiceros. Esto no hace más que enfurecer a Yuta, quien, aunque es más fuerte, no es rival para su guru, el cual invoca todas las maldiciones que lleva consigo, para crear una vorágine de poder. Volviendo a la ciudad, vemos a los hechiceros de la academia, luchando contra las maldiciones y brujos de su guru, y a medida que los destruyen, más y más hechiceros llegan a unirse a la batalla, ganando ventaja en la guerra. De regreso de una vez con Okotsu, éste entiende que se encuentra en una seria desventaja, así que le pide a Rika un último favor, y es que a cambio de darle todo su poder, él acompañará cuando todo esto termine. De esa manera, desbloquea todo el poder de la maldición de Rika, con el cual logra hacerle frente a las de su guru. El reyo de poder es tan fuerte, que ni el propio líder de los brujos es capaz de resistirlo, resultando gravemente herido al final de la batalla. Mientras se arrastra por una pared para huir, llega Goyo, para darle un final a esta lucha y a su enemigo, el cual solo puede reírse, revelándonos que hace mucho tiempo cuando ambos eran estudiantes, eran los mejores amigos, recordando los viejos tiempos, los cuales solo le duelen a nuestro guapo personaje. Al final todos despiertan, solo para enterarse que Yuta le ha dado su vida a Rika para salvarlos, pero en eso llega Goyo, para explicar que averigó algo interesante sobre Yuta, resulta que él es un pariente lejano de Goyo, al ser un descendiente de un hechicero super poderoso, de hecho fue él quien maldijo a Rika, al no poder aceptar lo que sucedió en su infancia, esto hace que Okotsu se arrepienta por todo lo que ha pasado por su culpa, pero Rika le agradece por su tiempo juntos, para luego despedirse por fin. Y no estoy muy seguro, pero creo que aquí hubo un beso bien rarito entre bestia y humano, pero ¿quién soy yo para criticar las cosas que pasan en Jujutsu Kaisen? Un tiempo después, Goyo acompaña a Okotsu a una nueva misión, donde le devuelve su tarjeta de identificación, y donde sus nuevos amigos lo están esperando, pese a todo esto, aún conserva el anillo de Rika, como su recuerdo de ella. ¿Volveremos a ver a Yuta Okotsu? Obviamente sí, pero eso lo tendremos que ver mientras avance el video. Ahora sí, pasamos a conocer a otro de los protagonistas, Itadori, quien ha sido capturado por Goyo para una ejecución, para enterrarnos de lo que pasa, tenemos que viajar un poco al pasado, cuando Itadori no era más que un simple estudiante de secundaria, el cual ayudaba a sus amigos en el club de ocultismo, a la par que le hacía llamadas a su abuelo que estaba en el hospital. No obstante, alguien más, Fushiguro, estaba investigando su escuela, pues había rumores de que un objeto maldito de clase especial estaba encerrado allí. Es así que luego de la muerte de su abuelo, Itadori es visitado por Fushiguro, que le explica que las maldiciones son las acumulaciones de la negatividad humana, y que además, se suele usar un objeto maldito de gran poder para ahuyentar a los demás. Pero con el paso del tiempo, el sello se debilita, lo que trae a otras maldiciones. Nuestro protagonista en realidad no entiende nada, y lo único que dice, oye bro, mi abuelo se acaba de morir, un poquito de respeto por favor. De eso da la casualidad que uno de los objetos más poderosos, llamado el dedo de su cuna, se encontraba en su escuela, en manos de sus amigos del club de ocultismo. Los amigos de Itadori planeaban abrir ese dedo de su cuna esa misma noche. Al hacerlo, la escuela se llena de maldiciones que comienzan a atacarlos. Mientras tanto, Fushiguro y Itadori corren a toda velocidad, hasta llegar a la escuela, donde a este último le da mucho miedo entrar, debido a que puede percibir la muerte solo en la entrada. Pese a esto, no quiere que sus amigos resulten heridos, y menos que no tengan una muerte digna y solitaria como la de su abuelo. Así que entra a la escuela para ayudar a Fushiguro, pero justo antes de poder entregarle el dedo de su cuna, una maldición llega para atacarlos, y Itadori demuestra su gran fuerza al poder controlar a la maldición. Pero lo único que se le ocurre para evitar que consuma el dedo y se vuelva más fuerte, es que él mismo lo devore. Fushiguro sabe que esto es como un veneno, así que comerlo solo significa una muerte segura, pero también existe la posibilidad de que su cuna reviva. Y es justo lo que pasa. No obstante, para sorpresa de todos, Itadori es capaz de controlar a su cuna, pero aún así, Fushiguro lo piensa exorcizar. En ese momento llega Goyo, quien luego de hacer un poco de turismo, es capaz de ver cómo es que Itadori puede controlar a su cuna a la perfección, pero de igual manera decide ponerlo a prueba, haciendo que lo deje tomar el control por unos segundos, mientras él lo contiene. Para sorpresa de Goyo, Itadori realmente controla su cuna como para suprimirlo en su interior, pero igualmente lo deja inconsciente para luego llevárselo, escuchando también cómo Fushiguro quiere que se salve. Desafortunadamente volvemos a la celda del inicio, donde Goyo no ha podido evitar la ejecución de Itadori, pero sí le da una opción, y es que si puede contener a su cuna, podría ir a buscar todos los demás dedos, los cuales en total son 20, y después ser asesinado para acabar por completo con esta maldición. Luego de esta charla, va donde el funeral de su abuelo para recoger sus cenizas, y luego de escuchar que si se come todos los dedos de su cuna, las maldiciones se reducirán, no la piensa dos veces y recuerda la última voluntad de su abuelo, aceptando ser un hechicero, y comiéndose otro dedo, el cual aunque le da problemas, sigue consiguiendo controlar el poder de su cuna. Poco después, lo lleva a la academia de Jujutsu, donde el director comienza a hacerle una prueba, utilizando un peluche maldito, ya que no desea aceptar a alguien con una motivación tan débil como la de ser la última voluntad de un familiar. De esa forma, luego de que Itadori luche un poco contra el peluche, al final deja en claro que por más que viva una vida normal, no quiere arrepentirse después, por pensar que pudo haber detenido las maldiciones que provoca su cuna y otros hechiceros, y gracias a esto, el director lo termina aceptando. Luego de eso, Goyo le explica que además de poder absorber a su cuna, Itadori puede rastrear los dedos que hay en el mundo, pero antes de que puedan ponerse en marcha con la maldición, él, Goyo y Fushiguro deben ir a buscar a la última miembro de este equipo. Esta chica es Novara, una joven que tiene cambios de humor demasiado alocados, y su actitud es peor, pero según Goyo, es una hábil hechicera. Mientras tanto, Fushiguro explica a Itadori que los que pueden ver las maldiciones, y aún más pelear con ellas, son una minoría, por eso es que solo hay tres alumnos de cada clase de primer año. Luego de que todos se reúnan, Goyo lleva a sus alumnos a un edificio abandonado, donde les encarga a Itadori y a Novara investigar, y exterminar a la maldición. Al inicio, todo y todo el mundo pensaba que Itadori estaba siendo evaluado, pero en realidad era Novara la que estaba siendo evaluada para ver si era perfecta para el equipo. Todo esto debido a que, a diferencia de Itadori, no saben si esta loca está bien cuerda. Itadori no duda la hora de atacar a una maldición, aún con su poder o formas anormales, así que tiene una idea mínima de qué tan fuerte y chiflado es, pero Novara es diferente, ella confía plenamente en su poder, el cual consiste en un clavo y martillos malditos, con los cuales puede destruir una maldición. Esto le permite terminar con un maniquí embrujado, pero en eso descubre a un niño atrapado por otra maldición, es justo lo que Goyo quería probar, y es que las maldiciones de la ciudad son diferentes, pues algunas pueden llegar a ser inteligentes. Justo antes de que el monstruo dañe al niño, Itadori derriba la puerta, y junto a los poderes de Novara, destruyen a la maldición. Después de esto, vemos cómo es que en el pasado, Novara conoció a una niña llamada Saori, quien fue su mejor amiga, pero los ciudadanos de su pueblo la echaron por ser de otra ciudad, fue por eso que se convirtió en hechicera, para llegar a Tokio y poder reencontrarse con su amiga. Terminando el trabajo, todos deciden irse a descansar un rato por ahí, pero un tiempo después, en una correccional, una maldición apareció en el cielo, la cual pudo ser vista incluso por civiles, y además, según el reporte, se cobró la vida de un estudiante de la escuela de hechicería. Los tres hechiceros novatos asisten a la correccional, donde este personaje llamado Ichi, les explica que las maldiciones, se clasifican en categorías diferentes, desde la 4 hasta la especial, donde esta última es la superior, y en donde se ubica su cuna, y en la cual solo un bombardero aéreo, igualaría las cosas, dando a entender, lo peligroso que es su cuna. La única tarea de los chicos, es encontrar a cualquier posible sobreviviente, así que luego de que Ichichi ponga el velo, entran a la correccional, donde encuentran una área innata de la maldición, la cual ha deformado toda la zona, e incluso ha desaparecido la puerta. Al avanzar, Itadori encuentra el cuerpo de Tadashi, una de las víctimas de la maldición, cuya madre estaba llorando en la puerta del lugar, y quiere devolvérselo como prueba de que estuvo ahí. Mientras él y Fushiguro pelean, Novara es llevada a una zona llena de maldiciones. A la vez de que los chicos, se encuentran con una maldición de clase especial, esta comienza a atacarlo, sacándole un brazo a Itadori, pero esta última arma un plan de último minuto con Fushiguro, haciendo que éste salga a buscar a Novara, mientras que él se encarga de distraer a la maldición. De esta forma, Itadori comienza a luchar contra el monstruo, pero se da cuenta de que es demasiado débil, y lo que es peor, está a punto de morir. Es por eso que lo comienza a invadir el miedo, pero se da cuenta de que las maldiciones son la acumulación de la negatividad, así que luego de entenderlo, las acumula en su puyo para intentar atacar, pero en eso, Fushiguro le da una señal de que ha escapado junto con Novara. De esa manera, ejecuta la segunda parte del plan, intentan invocar a Sukuna, quien aún quiere liberarse del control de los hechiceros. Sukuna intenta llamar a Itadori para que cambien de lugar, pero éste no responde, dándole a entender a Sukuna que ahora es libre por completo. De esa forma, aprovecha y va al encuentro con Fushiguro, el cual sabe que se encuentra en serios problemas, dado a que ahora Sukuna es libre. No obstante, éste sabe que en cuestión de tiempo, para que Itadori retome el control de su cuerpo, así que se come el dedo que robó de la maldición, y se arranca el corazón. Pues mientras que él pueda vivir sin uno, Itadori no podrá, así que es una carrera contra el tiempo, donde Fushiguro sabe que ahora él debe esperar a su amigo para poder salvarlo. De esa manera, utiliza sus Shikigamis para intentar combatir a Sukuna, pero no es cuestión de energía o técnicas, Sukuna en sí está mucho más allá que él, haciéndole imposible enfrentarlo. Pero mientras lo hace, Sukuna reconoce que Fushiguro es un desperdicio de talento, aún así, sabe que no puede dar marcha atrás. Mientras pelea, nuestro Sasuke 2.0 recuerda a Sumikis, quien sería como su hermana, y entiende cómo es que la vida es muy injusta, pero sin importar lo que suceda, él quiere salvar a la gente como sea, y eso incluye a Itadori, así que utiliza lo último de su energía para prepararse una vez más. En ese momento, resurge Itadori, quien le agradece a su amigo por salvarlo, solo para colapsar al momento siguiente. Ya en la morgue, vemos cómo Goyo se entera de lo sucedido, y cómo todo fue plan de los altos mandos para deshacerse de él e Itadori, creyendo que debería matarlos. A su vez, sus amigos estaban lamentándose por su muerte, aunque no hayan convivido con él por muchas semanas, aún les duele. En eso, llegan los estudiantes de segundo año, quienes les avisan sobre una competencia de combates grupales e individuales que se llevarán a cabo entre diferentes escuelas. A su vez, vemos a Suguro reunirse con otras maldiciones, a las cuales les cuenta que pueden derrotar a los hechiceros y sellan a Goyo, y hacen que su cuna se ponga de su parte. Aunque todos pensaban que este último había muerto, este sigue vivo, en el interior del cuerpo de Itadori. En eso, volvemos con nuestro protagonista, revelándonos que sigue vivo. Pero solo se encuentra en el arígnata de su cuna, que en pocas palabras, es algo así como su mente. Este lo ha traído para proponerle un trato, pero Itadori no quiere oírlo, y en su lugar comienza a luchar. Su cuna explica que él también desea vivir, pero para que confíe en él, decide hacer un trato, en el cual no puede incumplir su parte, a menos que quiera ser castigado. De esa forma, propone que además de revivirlo, también promete no lastimar a nadie cuando salga. A cambio, su cuna desea que cuando diga extension, lo dejará salir por al menos un minuto. Itadori se niega a esto, así que su cuna sugiere otra cosa, y es que si lo vence, entonces al final terminará aceptando el trato, lo cual es justo lo que pasa. Poco tiempo después, Itadori revive frente a todos en la morgue, sorprendiendo a esta doctora llamada Shoko, amiga de la escuela de Goyo. Uy manitos, a mí me gustan las que tienen ojeritas. Qué rico banda, qué rico. Goyo, al ver esto, le ordena a Shoko que no altere los documentos sobre la muerte de Itadori, con el objetivo de que todos en la escuela, incluso los hechiceros, piensen que su cuna está muerto. A su vez, su guru sigue hablando sobre el sellado de Goyo, en el cual utilizarán un artefacto conocido como el Gokumankyo. Esto emociona a Yogo, quien decide ir tras la cabeza de Goyo para poner en marcha la exterminación de los hechiceros. Mientras tanto, vemos como Fushiguro y los demás entrenan, al mismo tiempo que Itadori, es guiado por Goyo en la hechicería. Resulta que la energía maldita es la fuente del poder, mientras que los rituales son procesos que utilizan esta energía, para poder llevar a cabo un objetivo. Itadori no puede usar estos últimos, pero eventualmente los de su cuna formarán parte de su cuerpo. Mientras Goyo lo pone a ver películas, para que aprenda a controlar su energía maldita con un osito, Fushiguro comienza a darse cuenta de que lo que quería decir su cuna, al marcarle el talento que está desperdiciando. Itadori se queda entrenando entre comillas, a la vez que Goyo se va de viaje de negocios, pero en eso llega Yogo, quien ha venido a acabar con su vida. Luego de atacar a Goyo, Yogo se siente confiado, porque el supuesto hechicero más fuerte del mundo, no parece gran cosa, y utiliza sus mejores ataques para alcanzarlo, pero los insectos que utiliza no son suficientes, pero aún así hacen explotar todo. No obstante, Goyo no ha recibido ningún daño, y aunque esto sorprende a la maldición, sabe que no puede ser tan fuerte como parece con esa actitud descuidada, aunque lo que más sorprende a Goyo, es que se haya encontrado con una maldición más fuerte que el su cuna actual. Yogo intenta atacarlo nuevamente, pero no lo consigue, pese a haberlo tocado, momento en el cual Goyo le enseña que lo único que pasó fue que tocó el infinito entre ellos dos, un espacio donde Yogo se mueve cada vez más lento a medida que se acerca a Goyo. Esto lo hace enfurecer, pero no puede hacer nada contra el hechicero más fuerte, que juega con él solamente para humillarlo. Es al hacer esto que Yogo comprende el tipo de poder que está tratando, entendiendo que no puede tomarse a la ligera Goyo. Este último en cambio, trae a Itadori para que pueda observar la pelea, y enseñarle todas las lecciones sobre magia maldita. Yogo comienza a entender su dominio, y mientras lo hace, Goyo le explica a su alumno que un dominio es la extensión de un área innata, de forma que además de potenciar las cualidades de alguien mediante el ambiente, también permite que todos los rituales utilizados acierten siempre. Hay varias formas de enfrentarlos, pero a lo mejor es extender el dominio de uno mismo. Esto mismo hace Goyo, creando un vacío infinito en el que atrapa a Yogo. Pero mientras lo hace, Hanami, otras de las maldiciones, llega para detenerlo, y llevarse la cabeza de Yogo. Al final regresa junto con su guru al refugio de su grupo, donde aparece Majito, quien los está esperando, ansioso por llevar a cabo su plan. Volviendo a la escuela de hechicería, los alumnos de Tokio de tercer año, están preocupados por la llegada del evento de intercambio, especialmente porque los alumnos de Kioto les encanta meterse con los novatos. Este es el caso de Toudo y Mai, quienes han llegado para molestar a Fushiguro y a Novara. El primero en actuar es Toudo, preguntándole rápidamente a Fushiguro qué tipo de mujeres les gusta. Y aunque de por sí la pregunta es muy ridícula, él solo responde, y le gustan las que tienen carácter inquebrantable, como su querida Sumiki. Pero esto molesta a Toudo, que arremete fuertemente contra Fushiguro, y por más que éste intenta ser lo mejor posible para defenderse, no es competencia para Toudo, quien es conocido por ser alguien que participó en el ataque de su guru. Al final, Panda y Inumaki llegan para detener la pelea, al igual que Maki, quien le hace frente a su gemela Mai, dándole oportunidad a Novara para vengarse, pero al final cada quien se marcha por su lado. Novara le pregunta a Maki por qué es considerada una fracasada en su clan, y ella explica que no puede utilizar maldiciones de ningún tipo, y necesita artefactos especiales para poder verlas o combatirlas, siendo su único objetivo ver la cara de su clan cuando sea un hechicero importante. Esto hace que Novara la respete aún más, y posiblemente le da ganas de hacer tijeras. Mmm, viva el Yuri. Pasamos luego a ver a Goyo, quien se reúne con los otros maestros, para hablar sobre cómo es que el número de ataques y maldiciones especiales han aumentado, y que en el futuro podría volverse algo sumamente insostenible. Pero la conversación se va de tono, comenzando una pequeña pelea entre Goyo y el anciano, que al final resulta en nada. Mientras cada uno de ellos pasa un día normal, Itadori llega con un hechicero a un cine, donde han ocurrido asesinatos de tres alumnos, donde Majito fue el responsable, pero lo más sorprendente es que un joven fue capaz de verlo todo. Este joven es Yoshino, un chico que en su clase es acosado por unos bravucones, los cuales lo utilizan para divertirse, mientras que los profesores lo ignoran sin dudarlo un segundo, esto lo ha hecho molestar tanto, que se saltó a la escuela para ir al cine, donde también encontró problemas, puesto que a unos chicos también habían ido ahí, pero solo para hablar y molestarlo aún más. Fue en ese momento donde aparece Majito, y con el uso de sus poderes, les desfigura la cara. Yoshino al ver esto, solo lo siguió. Volviendo con Itadori, a él se le asigna un nuevo maestro, Nanami, también conocido como el tipo que le gustaba el dinero, pero ahora le gusta caminar bien pro. Ambos llegan a la escena del crimen, y con esto inicia su primera prueba, Nanami le enseña a Itadori a ver los rastros que dejan las maldiciones, con el objetivo de detectarlas. Mientras intenta llevarse bien con su nuevo maestro, Itadori se da cuenta de que no son nada compatibles, recordando como es que Goyo lo dejó con él, debido a que es alguien sumamente amargado y serio. Nanami lleva a Itadori al exterior del cine, donde encuentran un par de maldiciones. Mientras las enfrentan, Nanami le comenta que su poder es ver los puntos débiles de las maldiciones, y puede aumentar sus rituales al revelar sus habilidades. Pero no es el único con sorpresas, ya que Itadori también ha aprendido a utilizar su energía gracias a Goyo. Haciéndole ver a Nanami que se aprende a usarla completamente, se volvería un hechicero poderoso. Antes de que lo rematen, Nanami detiene a Itadori, pues ha notado que las maldiciones que están combatiendo son humanos que fueron afectados anteriormente. Mientras Itadori digiere la situación, Yoshino se ha marchado con Mahito, el cual le cuenta como es que las maldiciones son acumulaciones de la negatividad y miedos de los humanos, siendo que sus compañeros son miedos de las catástrofes, la naturaleza, el mar y demás. Mientras tanto, él es el miedo a los humanos. Volviendo con Nanami, le pone la misión a Itadori de buscar a Yoshino e investigarlo, pues está bajo sospechas de ser un brujo, o sea, un hechicero malvado. Esto lo hace para distraer a Itadori, y que no caiga en la trampa del enemigo para que sea capturado. En eso vemos otro recuerdo de Yoshino antes de conocer a Mahito, cuando sus compañeros, aunque estaban en el club, igualmente lo molestaban. Ahora que está con la maldición de los humanos, esta le cuenta que en sí mismo, estos no tienen corazón, lo más parecido al alma, y aunque no lo crea, Mahito puede verlas, y más que eso, tocarlas. Él, luego de haber experimentado tanto, ha llegado a la conclusión de que las vidas como tal no tienen valor, solo son un ciclo infinito como los ríos, o cualquier proceso natural. Su vida y su muerte son insignificantes, incluso la de ellos dos. Por esa razón, si alguna vez Yoshino quiere herir a alguien, cuenta con su apoyo de matarlo. Volviendo al presente, mientras Itadori suelta unas maldiciones para saber si Yoshino es o no es un brujo, este último llega con su profesor, el cual no solo se ha preocupado por él, al ver que ha faltado mucho, sino que también no puede entender cómo es que no asistió al funeral de sus supuestos amigos, refiriéndose a sus acosadores. Escuchar esto llena de furia a Yoshino, quien recuerda las palabras de Mahito, así que se prepara para lanzarse una maldición a su profesor. Pero en ese momento llega Itadori, quien se ha dado cuenta de que Yoshino puede ver las maldiciones, así que le hará un interrogatorio. Mientras tanto, Nanami ha llegado con Mahito, el cual revela que su poder es modificar los cuerpos y las almas de las personas. Esto debido a que el cuerpo es el que adapta el alma, así que puede modificar a los humanos que toca para volver los armas y enfrentar a Nanami. Además, pese a que este último promete terminar lo antes posible, Mahito también puede manipular su propia alma para hacerse cambios físicos, lo que le dificulta el combate a nuestro rubio, que además tiene que evitar por completo ser tocado para que no lo deformen, puesto a que los hechiceros nunca protegen sus físicos. La batalla se desvía hasta la guarida de Mahito, momento en el cual Nanami observa que debe hacer horas extra, así que aumenta su energía preparándose para acabar con esto lo más rápido posible. De esa manera, revela sus poderes ante la maldición humana, arremitiendo con un feroz ataque de energía maldita, con el cual logra cortar varios escombros para tirarle encima, pero al hacerlo también le corta la pierna a Mahito, dejándolo a merced de los escombros. Por desgracia, no se muere, y en su lugar se emociona por haber podido descubrir muchas cosas gracias a Nanami, con las cuales no se debe de contener en el futuro. Mientras tanto, este último cura sus heridas, pero presta atención al comportamiento de Mahito, entendiendo que seguramente no haya pasado mucho tiempo desde su nacimiento, y si se encuentra con tal nivel ahora, debe exorcizarlo lo antes posible, porque podría ser un peligro en el futuro. Volviendo con Itadori, ha llegado con Yoshino para interrogarlo, pero se olvida de ello, y rápidamente se convierte en amigos, al tener los mismos gustos en películas. Incluso llegando a su casa, tiene una charla con su madre sabrosa, volviéndose muy cercanos. Itadori, ¿qué planeas hacer con la madre? Gracias a esto, Yoshino recupera la fe en las personas, y está muy feliz de tener un buen amigo como Itadori. Desafortunadamente, su madre esa misma noche, muere. ¡No, la vieja sabrosa, ¿por qué? Todo gracias a una maldición atraída por un dedo de su cuna, el cual su gurú había puesto anteriormente a propósito para que Mahito convenciera a Yoshino que la humanidad es horrible y que debe matarlos a todos. De esa manera, ponen un velo en la academia, para que no puedan entrar ni salir. El plan de Mahito es atraer a Itadori con Yoshino, el cual hará una completa masacre en su escuela. Y justo cuando tengan a los dos atrapados en la escuela, Mahito aprovechará esta oportunidad para hablar con su cuna y se una a ellos para acabar por completo con los hechiceros. De inmediato empieza su plan, Yoshino llega a la academia, donde comienza a maldecir a sus abusadores, y justo cuando va a acabar con su vida, llega Itadori. Itadori sabía que Nanami le prohibió visitar la escuela, debido a que era demasiado riesgoso, al ser el recipiente de su cuna, pero él estaba más preocupado por la vida de Yoshino. Así que salió corriendo sin pensar, y al encontrarlo, los dos se preparan para pelear. Yoshino utiliza un shikigami, una medusa que inocula veneno en las personas que toca. Este es su ritual maldito, con el que tiene un talento que hasta Mahito ha reconocido. Itadori tiene problemas enfrentándose a la medusa, pero al final consigue acercarse lo suficiente a Yoshino para atacarlo, y en el momento en que ambos llegan a las escaleras, Itadori se detiene, dispuesto a escuchar a su amigo, que le cuenta lo sucedido con su madre. En ese momento llega Mahito, el cual inmoviliza a Itadori, y aunque Yoshino intenta convencerlo de que ha aprendido de que la mayoría de los humanos no son malos, Mahito solo se enoja y lo convierte en una abominación. Esto deja en shock a Itadori, quien le ruega que su cuna lo salve, pero esto solo lo hace reír tanto como a Mahito, y al final esto lo deja lleno de rabia a Itadori, que golpea fuertemente a la maldición humana, haciéndole daño no solo a su cuerpo, sino también a su alma. Itadori está lleno de furia, va a matar a esta maldición, así que se concentra en atacar sin parar, sin importar lo fuerte que sea su enemigo. En ese momento, Mahito intenta mutar a su alma, pero su cuna lo recibe, y le advierte que no vuelva a intentar hacer tal cosa. Poco después llegan a Nami, quien se percata que los golpes Itadori tienen afecto sobre Mahito, así que decide aprovechar esto para acabar de una vez con él. Ambos reinician la batalla, donde Mahito sabe que no tiene oportunidad si los dos cargan contra él, así que se pone en modo defensivo para intentar matarlos, pero los hechiceros son más hábiles que él, llegando a herirlo varias veces. Es por eso que saca sus mutaciones humanas con el fin de distraer a Itadori mientras se enfrentan a Nami. Itadori, aunque sabe que las criaturas ya no están vivas, no le gusta tener que herirlas, lo que lo distrae lo suficiente para que Mahito atrape a Nami, y consigue una oportunidad para matarlo. Pero en ese momento, Itadori llega a salvarlo, comenzando una feroza arremetida contra la maldición humana. Este, al ver la desventaja en la que se encuentra, se llena de mucha inspiración, y ataca solo a Nami, quien ya estaba a punto de recibir la muerte. Pero en eso, el rubio recuerda la horrible vida que tenía como festinista, cuando solo le importaba el dinero y nada más. Pero al final, él ayudó a una señorita, logrando entenderlo bien que se siente ayudar a la gente, así que dejó esa vida para ser un hechicero. Regresando al presente, justo antes de que Mahito lo matara, Itadori rompe el dominio desde fuera, y al entrar, su cuna se irrita con Mahito, utilizando su poder para dañarlo de muerte. Esto lo obliga a salir huyendo, dejando a Nami y Itadori como los únicos vencedores. Pero no deben bajar la guardia, ya que Mahito es un problema tremendo, y deben planear un plan para derrotarlo la próxima vez que lo enfrenten. Al final, Itadori se lamenta de lo sucedido por la muerte de su amigo. El profesor de Yoshino discute con su acosador, para que ambos paguen por haber lastimado tanto al chico. Volviendo de nuevo con nuestro prota, él no sabe que es una muerte digna, pero desde ahora no va a perder hasta conseguir su objetivo de matar a Mahito. Pasamos ahora a ver a Suguru con el resto de las maldiciones, quienes se han reunido para terminar de coordinar y organizar su plan, sabiendo que no pueden darle todos los dedos de su cuna a Itadori, ya que los altos mandos de la escuela no quieren dárselos hasta tenerlos todos, por lo que deben enviarlos todos para que Itadori los consuma, y entonces ya sea que su cuna lo posea o no, ellos podrán intentar ponerlo de su lado. Regresando con Goyo, este sigue actuando tan tonto como siempre lo hace, cosa que Nanami le pide que continúe haciendo por Itadori, ya que luego de su última misión, le haría muy bien reírse un poco. Pero él se encuentra de maravilla, ansioso de que pronto volverá a ver a sus amigos. Pasamos entonces a la escuela de hechicería de Tokio, aquí se nos explica que el evento es una carrera para exorcizar maldiciones, luego vemos como es que los alumnos se han reunido para esperar a sus rivales, momento en el cual Goyo aparece con Itadoris, sorprendiendo y molestando a todos, luego de que creyeran que está muerto. Esto irrita más al profesor Yoshinobu, que pensaba que el recipiente de su cuna había fallecido, es por eso que llama a los alumnos de Kioto, para pedirles que aprovechen el evento para acabar con la vida de Itadori. Y aunque algunos no están de acuerdo, la mayoría accede a esta petición, a su vez Itadori habla con Fushiguro sobre lo que pasó, así que tanto uno como otro deciden que ya no quieren perder a nadie. Rápidamente el evento de intercambio da inicio, y nada más al comenzar Itadori se ve obligado a enfrentarse a todo, quien tiene una gran fuerza en el combate cercano, pero Itadori no se queda atrás, logrando controlarlo mientras sus amigos se van. No obstante, los demás alumnos de Kioto han estado de acuerdo en asesinarlo, así que todos se reúnen para combatir y tratar de asesinar el recipiente de su cuna. Pero este es demasiado fuerte como para caer solo por esto, esto molesta mucho a todo, porque en ese momento le pregunta a Itadori que tipo de mujeres le gusta, y él responde lo que todo hombre debería responder, las altas y con gran trasero. Gracias a esto, todo es afectado con el hechizo de la percepción de la realidad, generando muchos recuerdos falsos donde él es el mejor amigo de Itadori, y empieza a llamarlo Brother. Al ver que todos los hechiceros de su grupo están detrás de su mejor amigo, no permitirá que nadie se le acerque, porque después de todo, esto es una pelea entre dos mejores amigos. Mientras tanto, los alumnos de Tokio evalúan la situación, y vemos como es que ya sabían que tenían planeado matar a Itadori, por eso es que ahora pueden centrarse más en la búsqueda de maldiciones del evento, además de que son capaces de enfrentarse a los alumnos de Kioto más fácilmente, al no ser su objetivo principal. Volviendo a la pelea de Itadori y todo, este último se maravilla del potencial de combate de Itadori, pero aunque tenga una habilidad extraordinaria, tiene una debilidad crítica en su estilo de combate, y es que su puño divergente tarda mucho en acumular energía maldita, lo que lo hace más débil en el combate. Esto alarma a Itadori, quien no quiere seguir siendo débil, así que se dispone a ir mucho más serio que antes, y aprender de su superior para volverse más fuerte. Todo continúa recibiendo los ataques de su amigo, y a pesar de que haya demasiados intercambios de golpes y mejores Itadoris, sigue teniendo problemas con su energía, esto es porque su puño divergente solo canaliza energía maldita. Si bien es una buena táctica, existe una mucho mejor, y es que deje fluir todo su poder por todo su cuerpo para fortalecerlo, y para ayudarlo a entender, todo le explica que todos viven como un conjunto y unidad de todos los aspectos de la vida. Esto hace que Itadori se dé cuenta de lo que debe hacer, y comienza a dejar fluir su poder por todo su cuerpo, imitando la técnica de todo. Regresando con sus amigos, Novara y Panda llegan con una de sus enemigas en la clase de Kioto, pero antes de poder enfrentarla, Mechamaru llega para enfrentar a Panda, sintiéndose sumamente irritado por como un yugai como él puede andar caminando bajo el sol, cuando él no puede hacerlo. Lo que sucede es que Mechamaru es un joven que formó un pacto nada más al nacer, y a cambio de un cuerpo inútil, es capaz de hacer rituales a muy larga distancia, y también usar una gran cantidad de energía maldita. Por otro lado, Panda es un yugai, es decir, un objeto inanimado al que se le otorga vida mediante una maldición. Él es la obra maestra del director, que lo cuidó y educó desde que era un bebé. Mechamaru hace uso de sus ataques a distancia, logrando herir al panda. Con lo que no contaba el robot es que el panda tiene hermanos. Estos son núcleos que le dan poder, y poseen distintas habilidades. Una es la de su hermana mayor más tímida, y el otra es de su hermano el gorila. Luego de que el núcleo de panda fuese destruido, el del gorila se libera, volviéndose mucho más fuerte, permitiéndole tomar ventaja en el combate cercano. Con el que logra engañar a Mechamaru para que baje la guardia, y así lo derrote. Antes de que pueda retirarse, panda le da palabras de ánimo, para que Mechamaru no se deprima, y pueda seguir adelante con sus habilidades, ya que después de todo, él es especial, y lo necesitan para cualquier cosa. Volviendo con las peleas en el bosque, Maki se enfrenta a Miwa, la cual entiende que su oponente, es mucho más fuerte de lo que pensó, al punto de que no ha usado ninguna de sus mejores técnicas. Pasamos a ver a Novara, quien está enfrentándose a Momo, utilizando sus clavos malditos con Vudú, pero por más que intenta atacarla, su rival es demasiado hábil volando, y por si fuera poco, también tiene protección especial, contra el discurso maldito de Inumaki, así que no puede contar con que este la salve. Mientras luchan, Momo le reprocha a Novara, sobre sus habilidades deficientes como hechicera, y como es que Mai, ha tenido que enfrentarse a muchas dificultades, desde pequeña, debido a lo que le exige su clan. Esto hace que Momo se pase un poquito de la raya, al hablar con Novara, tachando a Maki y a ella como debiluchas. Con todas esas palabras desmotivadoras, Novara se enoja demasiado, y no solo está dispuesta en atacar a esta niña, la quiere moler a golpes hasta dejarla media muerta. Primero utiliza los árboles, para dificultar los movimientos de Momo, y así tomar algo de su cabello, con el fin de atraparla para vencerla, pero justo antes de que pueda hacerlo, Mai llega para salvarla. Maki también llega para enfrentarse a su gemela, y a medida que pelean, vemos como es que desde pequeñas, ambas siempre fueron acosadas por su propia familia, debido a sus pobres habilidades en la hechicería. Aún así, Maki fue diferente, ella decidió abandonar el clan, y hacerse un nombre por sí misma. Volviendo a la pelea, Mai utiliza su poder para materializar una bala extra, y tomar por sorpresa a Maki. Pero esta atrapa la bala, y termina derrotando a su hermana, que una vez en el suelo, reconoce que la odia, pero no por tener poder, sino porque la abandonó cuando eran niñas. Ambas podrían haberse quedado en el mismo abismo juntas, en lugar de esforzarse como lo hacen ahora, pero Maki se hubiera odiado a sí misma, si hubiera hecho eso. Pasamos a ver a Fushiguro, que estaba peleando contra Kamo, cuyo poder es controlar su sangre, en todos los posibles aspectos, no solo para volverla un arma, sino también para aumentar sus propias capacidades físicas, a niveles sobrehumanos, cosa que no le veo mucho sentido, porque cuando más sangre te quiten, es posible que pierdas mucha fuerza, pero quien soy yo para controlar los poderes de un anime. Como era de esperarse, este es otro personaje que entiende el potencial de Fushiguro, así que no quiere tomar riesgos conteniéndose, por otra parte los profesores revisan todas las cámaras, momento en el cual nos enteramos que Yoshinobu, se encargó de hacer una maldición del nivel 1.5, con el fin de matar a Itadori, pero esta fue eliminada por Hanami, la cual a su vez fue encontrada por Inumaki, que nada más al verlos sintió todo el poder que emanaba esta maldición de clase especial. Mientras eso sucede, Fushiguro toma la ventaja en su pelea, demostrando que puede usar muy bien sus chiquigamis, pero un árbol de Hanami detiene su combate, al mismo tiempo Majito y otro brujo llegan a la zona, colocando un velo muy poderoso, en el cual Goyo no puede pasar, pero a cambio todos los demás pudieron hacerlo. En eso Yoshinobu entra a la competencia para encargarse del brujo que puso el velo, mientras Utajime va a buscar a los alumnos. Regresando con Fushiguro, este se ha reunido con Inumaki y Kamo, para intentar huir de Hanami, sabiendo que esta es una de las maldiciones especiales que buscan el recipiente de su cuna. Además Hanami enseña que además de ser muy poderoso, puede comunicarse con los demás mediante el pensamiento, revelando que sus intenciones no son dañarlos, sino proteger el planeta, pero para eso necesita exterminar a los humanos. Fushiguro y compañía hacen lo posible para huir de Hanami, utilizando el discurso maldito de Inumaki para detenerlo, mientras que Kamo lo ataca para hacerlo retroceder. No obstante, esta táctica no es infalible, así que deben huir lo antes posible si quieren sobrevivir. Desafortunadamente Inumaki alcanza su límite rápidamente, lo cual provoca que termine siendo derrotado por Hanami, y justo antes de que esta maldición los aniquile, Maki llega con Fushiguro para tomar un arma maldita, con el cual consigue enfrentar a la maldición junto con su amigo. Ambos hacen un gran trabajo en equipo, pero el enemigo es muy hábil, incrustando una semilla en Fushiguro, la cual crece al utilizar energía maldita, por lo que si continúa peleando, morirá. Pero él no va a dejar que su amiga sufra por su debilidad. Por suerte, antes de que algo malo pase, Todo e Itadori llegan a la escena para salvarlos. Itadori es quien enfrenta a Hanami para probar sus nuevas habilidades, pero al enterarse de que está con Majito, se enfurece más y pierde el control, obligando a Todo a darle una bofetada para que regrese a la tierra. Luego de calmarse, Itadori utiliza el destello negro, una técnica que hace mucho más poderosos sus ataques, a tal punto de que incluso Hanami no puede resistirlos por completo. Después de comprobar que el recipiente de su cuna es un mago mucho más hábil de lo que aparentaba, sabe que debe ponerse más serio. Así que saca su otro brazo del vendaje que tenía puesto, para empezar a atacar con más fuerza, y a medida que lo hace, recuerda una conversación que tuvo con Majito. Este le explica que aunque no mentía, Hanami se engañaba a sí mismo al no enfocarse en el futuro o sus objetivos, por eso no disfruta las peleas, por lo tanto ahora mismo se siente feliz al haber entendido lo que dijo su compañero, divirtiéndose en el combate que tiene contra otros hechiceros. En vista de que la situación se ha puesto peligrosa, Todo reconoce que debe hacer un ritual. Pasamos a ver el pasado de Todo, quien aún siendo un niño era extremadamente fuerte, y se aburría por ello, hasta que conoció a una mujer que le hizo la misma pregunta que le hace a todos, ¿Qué tipo de mujer le gustan? Fue así que su aburrimiento cesó al fin, y justo ahora tiene una sensación similar. Usando su IQ mayor al promedio, analiza todas las cartas que tiene Hanami a su favor, pero ni así duda en atacar, siendo su objetivo una de las raíces de la maldición, siendo lanzado a un montón de espinas, sin embargo en ese momento activa su ritual, el cual consiste en que si aplaude puede cambiar de lugares con otras personas, en este caso Hanami, haciéndolo el que reciba todas las espinas. Después comienza a incorporar estos ataques, atrapando a la maldición en un torbeñino de golpes, donde Itadori es capaz de liberar tres destellos negros seguidos, algo que es sumamente difícil incluso para Nanami. Esto genera un daño aparente ante Hanami, quien al verse en desventaja intenta escapar, pero es peor cuando Todo comienza a jugar con él utilizando las diferentes variaciones de su habilidad, engañándolo con amarres, o cambiándolos con Hanami e Itadori entre sí. Gracias a su poder, consigue mandar a Hanami hacia el río, donde consigue el arma de Fushiguro, pero esta no es suficiente para vencer a este monstruo, aún así Hanami sabe que está en desventaja, así que prepara su extensión de dominio, pero en ese momento Goyo termina de destruir el velo, para después acabar con el brujo que lo puso, y justo antes de que Hanami huya, le dispara con un poderoso rayo púrpura. Mientras tanto, ninguno notó que las maldiciones tenían otro objetivo, en realidad los estaban distrayendo, mientras que Majito ingresó a la bóveda para robarse los dedos de su cuna. Ahora tiene todos los materiales para poner a su cuna de su lado. Después de esta batalla tan intensa, todos los brujos y maldiciones se retiran, siendo Hanami uno de los más heridos en el ataque de Goyo, pero Majito lo ayuda, y se alegra mucho de que su amigo ahora sea una maldición ejemplar, al soltarse más al momento de pelear. Luego del ataque y de que todo se resolviera, los profesores se reúnen en una sala para pensar acerca del objetivo de las maldiciones, llegando a la idea de que podrían buscar hacerse más fuertes o provocar a su cuna para que los ayude. Al mismo tiempo, Itadori come con sus amigos, que aún se recuperan de la batalla, momento en el cual Fushiguro reconoce el avance de su amigo, prometiendo que lo alcanzará pronto. Un tiempo después, vemos como todos los alumnos de ambas escuelas se preparan para un partido de béisbol. La razón de esto es simple, según todo y los profesores, los alumnos necesitaban un descanso luego del arduo combate, así que lo mejor sería un último evento antes de despedirse. Y la idea de Goyo no fue otra que esta, ahora todos los estudiantes hacen lo mejor que puedan para llevarse la victoria, mientras que Yoshinobu y el director conversan sobre Itadori, pensando que si bien es una amenaza, también ha salvado a muchas vidas, así que lo mejor que pueden hacer, es cuidarlo como un alumno más, pero también deberían ocuparse de Goyo. Días más tarde, luego del evento de intercambio, vemos como se han originado crímenes debido a las maldiciones en diferentes puntos de Japón, donde la única relación entre las víctimas es que fueron a la misma escuela, y que casualmente también es la misma secundaria de Fushiguro, donde este tenía una fama de ser una persona sumamente mala, al ser siempre el más problemático de todos los alumnos, siendo respetado y temido por los delincuentes. Mientras tanto, Majito tiene cautivo a un hombre, al cual decide darle un dedo de su cuna para volverlo una maldición. A medida de que los chicos investigan, se dan cuenta de que la maldición ataca cuando unas personas tratan de hacer una prueba de valor bajo un puente, la cual desata el ataque. Mientras investigan, uno de los trabajadores de la escuela le pregunta a Fushiguro si su hermana Sumiki se encuentra bien. Como hemos observado durante el anime, él nunca habla mucho de ella. Al continuar revisando todo lo que puedan en la ciudad, Fushiguro se encuentra con una de sus excompañeras, la cual revela un dato turbio. Resulta que ella y la hermana de nuestro emo Sumiki hicieron la prueba de valor y recibieron la maldición. Esto alerta al Sasuke 2.0, quien decide acabar con esta maldición para que su hermana esté a salvo, pero lo peor es que quería hacerlo solo. Ya por la noche regresa al puente, donde sabe que la maldición solo puede extender un dominio incompleto, pero en eso se da cuenta de que sus amigos lo han seguido para ayudar. Y es ahí donde él les revela que este caso le importa, porque su hermana ha sido alcanzada por esta maldición, y corre un gran riesgo de morir. Sin la necesidad de decir nada más, los chicos deciden ayudarlo, y mientras Novara y Fushiguro se encargan de derrotar al causante de todo, Itadori se ocupa de uno que ha llegado de la nada. A pesar de ser un 2 contra 3, es mucho más difícil de lo que creen, dado que la maldición que combate Itadori es sumamente resistente, además de inteligente, y lo que es peor, la que están combatiendo sus amigos no para de aparecer. En eso Novara es absorbida por un portal en la pared, cosa que pone en alerta a Fushiguro, ordenando al Do Itadori que vaya tras ella para protegerla. Mientras tanto Novara se encuentra con un hombre misterioso, el cual no sabe si es amigo o enemigo. Fushiguro por su parte descubre la razón por la cual la maldición comenzó a actuar apenas ahora, luego de haber estado activa por muchos años, y es que esta ha asimilado uno de los dedos de su cuna, a diferencia de la correccional, esta es mucho más poderosa, dándole problemas a Fushiguro que hace lo posible para enfrentarla, no obstante, al final queda inconsciente, y piensa en su tiempo practicado con Goyo. Este le hizo entender que para que sea un buen hechicero, necesitaba aspirar más, y al despertar es justo lo que hace, entiende por fin lo que su cuna había querido decir, al notar su desperdicio de talento, es por eso que decide no usar sus chikigamis, sino que extiende su dominio propio, logrando detener a la maldición lo suficiente como para exorcizarla, para luego caer rendido. Épico Fushiguro, Épico. En el tiempo que está ahí, recuerda a su hermana, y como es que mientras él odiaba a toda la gente, ella prefería ser una buena persona, fue gracias a ella y a Goyo que entró al mundo de la hechicería, buscando una manera de salvarla de su maldición, y ahora solo anhela que su tonta hermana despierte de una vez. Volviendo con Novara, ella intenta enfrentarse al hombre misterioso, pero Itadori comete el error de mirar su espalda, donde hay otro rostro, y esto le infurece mucho, haciendo que ahora prepare su ritual maldito para tomar la vida de ambos hechiceros. Aunque Itadori intenta proteger a su amiga para que las dos maldiciones no los alcancen, eso, el hombre que los ataca, termina alcanzándolos junto con su hermano, Kechisi, revelando que sus rituales consisten en envenenarlos, al punto en que duele tanto que no puedan moverse. Luego nos enteramos que estos hermanos tienen a otro más, pero también que son el resultado de que una mujer en la era Meiji les diera luz, como híbridos entre humanos y maldiciones. Todo esto orquestado por un brujo del clan Camo, considerado el más vil de toda la historia. A pesar de que Novara sienta un intenso dolor, no la detiene para hacer su ritual vudú para transmitirles el mismo dolor, provocando que Eso se plantee en deshacerlo lo antes posible, ya que le preocupa mucho la estabilidad de su hermano, ya que después de todo es la única familia que le queda. Es entonces que Itadori entra en el combate, atacando a Keichi, pero luego de dejarlo en el suelo para que Novara lo remate, Itadori le vuela el brazo a Eso usando su destello negro, lo que al final les da la ventaja, y poco después de descubrir que Eso realmente siente afecto por su hermano, le da un golpe de gracia disculpándose antes de hacerlo. Al final la pelea los dejó muy afectados a ambos protagonistas, pero no para evitar volver junto con Fushiguro, el cual ya había recuperado el dedo de su cuna. El monstruo no pierde el tiempo y se lo come, todo con tal de fortalecerse. Luego de esta misión vemos como Todo y Mei Mei se encargan de recomendar a Panda, a Maki y a los tres novatos de la Academia de Tokio para la primera clase de hechiceros, dado que todos ellos han sido capaces de enfrentar y vencer a las maldiciones de clase especial. Poco después pasamos a ver a los novatos de la Academia, quienes están descansando luego de la misión, pero en eso su profesor los llama, avisándoles de un nuevo encargo, lo que los motiva lo suficiente como para dejar su descanso y marchar directo a la acción una vez más, terminando esta primera temporada. Esta segunda temporada inicia con un flashback, nos trasladamos al pasado de su Guru Ghetto, cuando este todavía pertenecía en la escuela de hechicería, pero tenía sus propias ideas sobre la realidad de las maldiciones y cómo estas provenían de la malicia y negatividad humana. Luego pasamos a ver a Mei y a Utahime, quienes han sido encargadas de eliminar una maldición de una casa abandonada, luego de que dicha maldición se volviera más fuerte debido a los rumores de internet. Al llegar a la mansión, Utahime se pone a investigar, pero luego su compañera le hace saber que están atrapadas, dado que no importa qué tanto recorran un pasillo, ellas no consiguen salir. No obstante, Utahime rápidamente se da cuenta de que no es un bucle, sino que la longitud del pasillo cambia con cada recorrido que hacen, y gracias a su amiga llegan a la conclusión de que si corren en direcciones opuestas, la barrera que los contiene se romperá y les permitirá irse. Al salir encuentran a Goyo, Suguru y Shoko, los cuales los esperaban fuera, pero poco después son regañados por su profesor, debido a que Goyo se olvidó poner el velo. Ya en su descanso de regreso en la academia, Goyo discute con sus amigos por qué razón debería actuar más educado con los débiles. Según parece, en ese tiempo Goyo no tiene respeto por las personas inferiores a él, a diferencia de Suguru, que tiene un punto de vista muy altruista, queriendo proteger a las personas. No es como el Suguru que conocemos que quiere destruir todo. Las cosas escalan rápidamente a una pelea, pero Yaga los detiene para hablarles de una misión importante. Resulta que el señor Tengen los encargó a cuidar al cuerpo de plasma estelar. Esta es una joven usada en un ritual de Tengen, el cual consiste en reconfigurar su cuerpo para seguir viviendo más tiempo. A pesar de que ambos amigos siguen en desacuerdo con sus puntos de vista, rápidamente son atacados por sus enemigos, y entre ellos, uno de ellos es el padre de Fushiguro, Toji. O también conocido como el personaje con el mejor físico de Jujutsu Kaisen, metas para el 2024, banda. Pasamos a ver a los chicos enfrentando a los asesinos de la Sexta Estelar y el Clan Q, siendo rivales muy fáciles para ellos dos, hasta el punto de que los hacen rendirse con rapidez. Al mismo tiempo, Toji habla con su empleador mientras ve una carrera de caballos, demostrando que es un desempleado adicto a las apuestas, pero también es reconocido como un asesino de hechiceros. Y su próxima misión es tomar la vida del siguiente personaje, Amanai, la chica que se volverá el señor Tengen con su ritual. Pero por alguna extraña razón, este asesino al parecer no recuerda nada sobre su hijo Megumin. Es como si no lo conociera o si sus recuerdos estuvieran bloqueados. Volviendo con Goyo y su guru, estos han conocido a la chica del ritual, quien es sumamente infantil y molesta hasta para Goyo, pero según órdenes de su maestro, no pueden volver a la academia. En su lugar deben cuidarla junto a Kuroi, la mujer encargada de Amanai y su seguridad. Esto irrita a Goyo como siempre, que no entiende por qué deben ocuparse de una niña mimada, pero no puede negarse a nada. Afortunadamente, su guru le da noticias alarmantes, y es que las dos maldiciones que había puesto para que los protejan han sido exorcizadas. Mientras los dos amigos parten a la acción, vemos a Toji una vez más hablando con su empleador, quien le dio algo de dinero para sus gastos, pero aún continúa perdiendo el tiempo con apuestas. Volviendo con los alumnos de la escuela de hechicería, estos han llegado a donde está Amanai, que intenta ganar ventaja combatiendo a corta distancia, pero al final es él quien termina siendo derrotado por su guru. Mientras tanto Goyo encuentra a un brujo capaz de copiarse a sí mismo, momento en el cual presume sus habilidades de crear un infinito entre ellos dos, pero también se cansa muy rápido al utilizar su magia. Por suerte tiene buenos ojos, con los cuales puede identificar las habilidades de los demás, como es el caso de su enemigo, venciéndolo rápidamente. Por desgracia, al momento de hacerlo, recibe la noticia de que Kuroi ha sido raptada. Luego de enterarse de esto, Goyo y su guru discuten sobre qué hacer, pensando que lo mejor es solamente irse, dejando a Kuroi con los secuestradores, ya que la prioridad principal es Amanai. No obstante, esta no quiere irse dejando en peligro a su amiga, así que al final todos deciden salvarla. Esto no les toma demasiado tiempo, ya que gracias a Goyo y sus ojos especiales, consiguen descubrir rápidamente a los culpables, así que cuando terminan con su misión de rescate, él lleva a Amanai a la playa para que puedan descansar luego de tantas peleas, y al mismo tiempo darle unos buenos últimos momentos, antes de llevar a cabo la ceremonia de fusión con Tengen. Sin embargo, lo que tiene más preocupado a su guru, es el hecho de que su amigo no ha descansado desde que han empezado la misión, lo que podría darle problemas después. Aún así, pasan un día maravilloso junto a la chica, quien tiene la oportunidad de pasar unos últimos momentos con sus mejores amigos. Luego de un tiempo, al regresar a la escuela de hechicería, todos creen que están a salvo, pero ahí aparece Toji, consiguiendo dañar a Goyo por la espalda, mientras su guru se va con Amanai y Kuroi. Él se queda para enfrentar a Toji, descubriendo que no tiene energía maldita, solo una fuerza sobrehumana. De puras apuestas, manos de puras apuestas. Aunque intenta detenerlo usando sus poderes, Toji es demasiado poderoso para él, llegando al punto de que ni siquiera sus ojos o las habilidades de manipulación del tiempo de Goyo son capaces de detenerlo, ya que son rotas por la cuchilla de su enemigo, que al final termina acabándolo, mientras tanto su guru pregunta a Amanai si realmente quiere llevar a cabo la fusión. Luego de pensarlo un poco, Amanai llega a la conclusión de que no quiere, así que decide irse, pero en ese momento, Toji le dispara. ¡Noooo! Pi, 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 pi. Para luego anunciarle a su guru que ha matado a su amigo, enfureciéndolo mucho. Al ver que una de sus mejores amigas ha sido asesinada, su guru estalla de ira, liberando todas las maldiciones poderosas que tiene, usándolas contra Toji, pero este no se ve afectado por ninguna de ellas. Esto es debido a ciertas razones, la primera es su fuerza y destreza física. A esto le sigue el hecho de que es invisible para los hechiceros, debido a que no utiliza herramientas mágicas. De hecho, las esconde en la maldición que lleva como mascota, la cual puede encogerse hasta caber en su estómago, y almacenar todas las herramientas y objetos que quiera. Esto no le importa a su guru, que continúa lanzando ataques sin pensar para vengar la muerte de sus amigos, logrando acercarse un poco a su rival. Aquí intenta quitarle la maldición. Normalmente tendría que cumplir ciertas condiciones antes de poder hacerlo, pero también existe una manera de adueñarse de ellas. Desafortunadamente, esto lo deja vulnerable a los ataques de Toji, permitiéndole asestar varios golpes de su espada, acabando con su guru también. ¡No! F por su guru, manos F. Terminando su trabajo, va con sus jefes, junto con el cuerpo sin vida de Amanai, donde el líder de Manto Estelar se regocija al ver que han conseguido la ventaja contra los hechiceros, comportándose como un total loco. Luego de hablar un poco con su amigo, Toji se retira, pero se encuentra con Goyo, quien usando un ritual inverso logró salvarse, pero también alcanzó el pináculo de su talento, siendo capaz de ver y esquivar todos los ataques de Toji. Originalmente, Goyo solo tenía la energía azul para atraer objetos, ahora tiene la roja, que los repele. Al fusionarla las dos entre sí, consigue generar la energía del vacío, la cual es tan potente, que termina haciéndole un agujero en el cuerpo a Toji, quien con sus últimas fuerzas recuerda a su hijo, y le avisa a Goyo que en unos años será vendido al clan Zenin. Tiempo después, él y su guru llegan a buscar el cuerpo de Amanai, momento en el cual ambos comienzan a diferir sobre qué hacer al respecto a la organización del Manto Estelar. El tiempo pasa, y luego de haber descubierto sus nuevas habilidades, Goyo se ha puesto a entrenar incansablemente, con la idea de mantener su ritual siempre activo y acostumbrarse a no cansarse con nada. Mientras tanto, su guru no ha dejado de pensar en qué debería ser, pues luego de lo que vio en la secta del Manto Estelar, ha comenzado a perder la fe en la humanidad. Fue ahí donde conoció a Yuki, la misma mujer que metió a todo a la academia de hechicería. Esta le habla que no está de acuerdo con la escuela, ya que ella quiere crear un mundo sin maldiciones. Hay varias formas de hacerlo, como hacer que todos los humanos sean eliminados para que no haya maldiciones, como también hay forma de hacerlos con todos los hechiceros, pero estos planes son demasiado arriesgados, a la vez que exagerados. No obstante, con el paso de los días, dejan pensando a su guru sobre si realmente vale la pena, lo que lo lleva a una misión donde culpan a unas niñas por burjería, cuando los verdaderos monstruos son sus padres, y todos los aldeanos las maltratan. Al verlo basura que es el ser humano, su guru pierde completamente la fe en ellos, y decide desatar sus maldiciones en todos, provocando una matanza que queda registrada en la escuela, dejando a Goyo sin palabras. De inmediato va a confrontar a su amigo, pero al llegar entiende que ambos ahora siguen caminos diferentes, es ahí donde su guru le hace una pregunta importante, ¿Acaso es fuerte porque es Goyo, o es Goyo por ser el más fuerte? Al final no puede acabar con su guru, quien poco después se une a la secta del manto estelar, dispuesto a eliminar a los humanos, y hacer un mundo solo de hechiceros. Aparte de tener la ayuda de las dos niñas que ha rescatado, al mismo tiempo Goyo reclutó al pequeño Fushiguro, y poco después vemos que todo era solo un sueño de Goyo, que estaba siendo despertado por sus alumnos. Iniciando por fin la verdadera trama de esta temporada. Pasamos nuevamente a la academia de hechicería, al momento en el que Todo y Mei recomendaban a algunos de los alumnos de la escuela para pasar a la primera clase, entre ellos Itadori, para aumentar el nivel de sus misiones, y facilitar la búsqueda de los dedos de su cuna, con los cuales lo volverá más poderoso, y cumplir su objetivo de eliminarlo. Después de eso nos vamos con Obara, quien luego de separarse de Itadori en la ciudad, es interceptada por una chica alta llamada Yuko, quien es una ex compañera de secundaria de Itadori, la cual ha cambiado muchísimo desde entonces, ya que antes era más bajita y rellenita. Ella había estado enamorada de él desde hace un tiempo, ya que al protagonista no le importaba el físico, le importaba lo del centro. Así es manos, todos los hombres somos como Itadori, pero ahora como vemos, la chica tuvo un tremendo glow up, y quiere declararse a Itadori. Para sorpresa de todos, Itadori la reconoce, ya que como dije, él solamente se centra en el interior, y puede reconocer a todos de esa manera. Vemos entonces el pasado de Yuko, quien solo quería a Itadori por encima de los demás, ya que él veía su personalidad antes que su físico. Aún así, ahora lo único que ha podido lograr, es darle su número a Itadori. Después de esa pequeña cita, pasamos a ver a Utahime, quien convocó a los tres novatos de la academia, para buscar al traidor. Según las investigaciones, todo señala a Mechamaru, quien hizo un acuerdo con Majito y Suguru, para que lo curen. Ambos al final accedieron a ello, siendo la maldición humana, quien cura la enfermedad de Mechamaru, que ahora puede moverse con total libertad. No obstante, Majito y Suguru no quieren dejarlo vivo, así que se preparan para pelear. Antes de eso, Mechamaru responde invocando sus marionetas, pero esto es solo una distracción para ir por su armadura más grande. Su idea es informar el plan de Shibuya a la academia, y como tiene tanta energía maldita acumulada, no piensa contenerse liberando un gran rayo de poder sobre Majito. Mechamaru, pese a haber lanzado ese gran y poderoso disparo, no consigue eliminar a Majito, que en su lugar está disfrutando muchísimo este enfrentamiento. Mechamaru sabe que su única oportunidad para sobrevivir, es ir con Goyo y pedirle ayuda. La batalla es feroz, pero ninguno de los golpes o disparos de su armadura gigante surta efecto ante la maldición. Sin embargo, en un momento dado, consigue darle un golpe fatal a Majito, destruyendo su brazo con un solo proyectil, dejándolo indefenso. La maldición sabe que no puede tomarse este comata a la ligera, así que comienza a huir, pero en cuando utiliza una parte de su poder, aprovecha para atraparlo en su dominio, donde poco a poco el robot se va apagando. Antes de eso, Mechamaru responde utilizando la técnica de Miwa, un dominio simple, con el que consigue derrotar a Majito, o eso parece, ya que este vuelve a aparecer de la nada para matarlo. Mientras tanto, Miwa permanece junto a una de las marionetas de Mechamaru, pensando en lo mucho que le gustaría que la conociera más, y fueran amigos, pero ahora ya no será posible. Dejen su F por Mechamaru, manos dejen su F. Días después, llega Halloween, al distrito de Shibuya, momento en el cual un velo es puesto, y muchas maldiciones de categoría especial, surgen para acabar con los civiles. Los hechiceros se enteran rápidamente, y le piden ayuda a Goyo, y aunque los magos puedan entrar o salir libremente, las personas normales no pueden hacerlo, quedando atrapadas con todas las maldiciones adentro. Mientras el resto de la academia se prepara, para cuidar la zona de alrededor, las personas comienzan a desesperarse por lo que pasa, pero en ese mismísimo momento llega Goyo, quien le dice a la gente que se calme, y entra al velo. Bueno banda, yo solo digo, ¡Que se armen los pinches putazos! Goyo rápidamente se da cuenta de lo que sucede, y por qué lo han llamado solo a él a la escena, así que decide seguirles el juego, con el fin de enfrentarlos directamente a todos. Mientras tanto, nuestro protagonista se va con Mei, y conoce a su hermanito, el cual al parecer es medio norteño, todos juntos se preparan para entrar a la estación de trenes de Shibuya, usando los cuervos encantados de Mei, logran descubrir que hay alguien en los niveles superiores, pero además de ello, hay humanos modificados por maldiciones, cosa que enciende la furia de Itadori, ya que sabe que una de las maldiciones que más odia, está cerca. Por lo tanto, él y sus compañeros no desperdician un segundo antes de entrar, en su camino Itadori se encuentra con una maldición saltamontes que puede hablar, y presume mucho su inteligencia, sin embargo Itadori no le tiene miedo, de hecho ni le presta atención, todo su ser ahora está enfocado en encontrar a Majito, y matarlo. El saltamontes es una maldición poderosa, porque este insecto es capaz de destruir los lugares llenos de vegetación en poco tiempo, volviéndolo todo desierto, es una criatura real muy temida, y gracias a eso su maldición es tan poderosa. Aprovechando esto, el saltamontes se arroja contra Itadori para intentar matarlo, utilizando sus dientes y brazos como ventaja, pero al final ni siquiera usando trucos sucios puede vencerlo, terminando por ser asesinado. Esto sorprende a Mei, que no esperaba que Itadori fuese alguien tan fuerte, a su vez Majito nota que un hechicero hábil ha llegado, y aunque quiere enfrentarlo, sabe que tiene trabajo. Uy Majito, creo que te salvaste, porque si Itadori te ve, te parte toda tu madre. Pasamos nuevamente con Goyo, que se encuentra con el resto de las maldiciones, quienes planean atraparlo, todo esto para que su gurú logre sellarlo y no joda. A su vez, ellos utilizan sus propios dominios en sus cuerpos, para lograr acercarse a pesar de que usa su habilidad del infinito. No obstante, y pese a la desventaja, Goyo solo piensa que estos tipos son solo basura, y no podrán vencerlo. Antes de continuar con la pelea, vemos cómo es que todos los alumnos y conocidos de Goyo, aunque lo vean como alguien imaduro, reconocen a la perfección su fuerza absoluta, y su lugar como el ser más poderoso del mundo. De regreso al presente, él continúa luchando contra las maldiciones, respondiendo a sus ataques de la forma más rápida que pueda, y esa es dejando de lado su ritual de protección para poder acercarse y atacar cuerpo a cuerpo a Yogo y a Hanami. No contento con ello, utilizan la protección de dominio de Hanami en su contra, usándolo para aplastarlo con su energía maldita ante la mirada impactada de Yogo. Nos trasladamos al pasado, donde su gurú les contaba a sus compañeros que la forma de ocuparse de Goyo es sellarlo, pero también deberían cansarlo, ya que en cualquier momento Goyo podría sobreexplotar su cuerpo, momento en el cual podrían aprovechar para sellarlo. Sin embargo, como vimos, Goyo está super rotísimo, así que esperar 30 segundos podría ser casi imposible. Dejando todo eso de lado, volvemos con Itadori, quien al llegar a la estación del tren se da cuenta del plan de las maldiciones, que es llevar a los humanos modificados a donde Goyo, con el fin de que éste se corrompa y puedan sellarlo. Aparte, ellos saben que Goyo no puede contener por mucho tiempo sus poderes, debido a que si lo hace, podría destruir toda la zona, y matar a mucha gente. Sin embargo, para sorpresa de todos, Goyo activa su dominio, solo por 0,2 segundos, concentrándose únicamente en los humanos modificados, con el fin de mantener a salvo a los civiles inocentes. Al final termina sumamente cansado, pero tiene todas las personas a salvo. No obstante, en ese momento, aparece su gurú con el Goku Monkyo, que se abre enseñando un ojo enorme, y es ahí donde su gurú saluda a su viejo amigo, dejándolo indefenso. Mientras es sellado, su gurú revela que en realidad, no es el su gurú gueto que conocimos hace años, sino una maldición que ha tomado su cuerpo y sus poderes. Así es amigos, este su gurú gueto no es el verdadero su gurú gueto, sino que es un bicho raro que se metió en su cuerpo, para controlarlo y hacer lo que quiera. Es por esa razón que tenía esas marcas en la cabeza. Goyo encara a la maldición que ha poseído a su amigo. Este último se burla de cómo el cuerpo de su gurú, no es más que una marioneta, pero cuando Goyo lo alienta a hacer algo, el cuerpo de su amigo intenta exorcizar la maldición que lo controla. Al final Goyo es sellado en el artefacto maldito, pero al mismo tiempo este cae al suelo, dado a que Goyo es demasiado fuerte como para ser contenido, y movido al mismo tiempo. Volviendo con Itadori, él y Mei se han enterado de la situación, y cómo es que Mechamaru grabó una parte de él para comunicarse con ellos, con el fin de mantener a los hechiceros informados de la situación. Ahora la zona es extremadamente peligrosa, dado que no tienen a su mejor guerrero, y ahora la misión nueva es salvar a Goyo. Es por eso que mientras Mei se queda a cubrir a Itadori, este último sale corriendo hacia la ciudad para enfrentarse a las distintas maldiciones, a su vez Mechamaru confirma la posición de Goyo. Luego de batallar un poco, Itadori grita desde lo alto a Nanami sobre la situación, alertándole a este y a su grupo, entendiendo que algo terrible ha pasado. De regreso a la estación del tren, las maldiciones saben que ahora las cosas han salido de control, pero la gran mayoría quiere ir por Itadori. Cada quien tiene sus motivos, así que sugieren una carrera para ver quién lo mata, o le dan los dedos de su cuna primero. Mientras tanto, Geto expulsa de una vez a las amigas de su guru, quienes no pueden creer que el hombre que estuvieron amando y obedeciendo, ha estado siendo poseído todo este tiempo por una maldición. Itadori mientras tanto se reúne con el grupo de Nanami, quien entra junto con los demás para rescatar a Goyo. Luego de que Nanami entrara a la zona del incidente para rescatar a Goyo, vemos a Itadori y a sus amigos intentando destruir el velo del enemigo, pero ni siquiera los golpes Itadori son lo suficientemente fuertes para destruirlo. Aún así saben que para hacerlo caer, deben encontrar los clavos que hay en la zona, con los cuales están formando el velo. Lo mejor sería buscar un lugar más notorio, en el cual se supone que uno no buscaría, pero también se encuentran sus enemigos. De esa manera, los toman a todos por sorpresa, y mientras Fushiguro e Itadori se llevan al viejo poseedor de dos clavos, Ino se queda con el joven y la abuela para enfrentarlos. Antes de eso, nos enteramos la razón por la cual Ino está tan desesperado por la aprobación de Nanami. La respuesta es simple, lo admira y le gusta mucho su forma de hacer las cosas, por lo que confía plenamente en él. Luego comienza a utilizar sus poderes de espiritista, para combatir contra la vieja y el nieto. A la par que Itadori y Fushiguro hacen lo posible para hacerle frente al viejo, pero sin importar que tan fuerte lo golpeen, este no recibe ningún daño. Es ahí donde les dice que su razón para pelear ahora, es porque desde que Goyo nació, los brujos como ellos que eran libres en el pasado, no podían hacer nada contra su presencia, por lo que ahora que está sellado, pueden matar libremente. Itadori y Fushiguro consiguen descubrir que el ritual del viejo es la inversión, por lo que utilizando ataques débiles, consiguen hacerle mucho más daño que con uno fuerte, venciéndolo fácilmente, no obstante por otro lado, y no tiene problemas con la anciana, ya que su nieto ha adoptado la forma de Toji, ¡Oh Dios mío! Volviéndose mucho más fuerte que antes, siendo capaz de enfrentarse a Ino sin problemas. Nanami por otra parte, encuentra el cuerpo de Ijichi, sintiéndose enojado por su muerte, así que en su camino lo lleva, y lo trata con total respeto. A su vez, Mei y su hermano explican que luego de un intenso entrenamiento, se volvió sumamente fuerte, pese a tener una habilidad tan pobre como controlar cuervos, no obstante, ahora se ha vuelto una de las hechiceras más poderosas que existen, también está ansiosa de que Goyo le deba un favor. Me pregunto qué querrá esta vieja sabrosa, porque Goyo ya le dio dinero, ¿qué otra cosa podría darle? Se me corren muchas. De regreso con Itadori y Fushiguro, estos se dan cuenta de la derrota de Ino, pero como no tienen tiempo para pelear, se separan, siendo Itadori que busca a Goyo, a su vez, Toji consigue hacerse con el control del cuerpo del nieto, matando a la vieja que lo trajo de vuelta a la vida. Después vamos con Obara y su grupo, quienes se enfrentan a las maldiciones que se encuentran, abriéndose paso lentamente, hasta la zona donde tienen contenido a Goyo. En su camino, encuentran al asesino de Ijishi, un brujo llamado Haruta. Nobara intenta atacar con toda su fuerza, pero ni ella ni Nita consiguen hacerle ni un rasguño, ya que entre su agilidad y su espada con empulladura en mano, se vuelve un rival complicado. Lo peor, sin dudas, es que los únicos motivos que tienen para hacer esto, no son por alguna causa retorcida, sino porque simplemente les gusta y es bueno en ello. Mientras Nobara se resista, Nanami llega y nada más al ver al brujo, no la piensa dos veces antes de mandarlo a volar con un golpe, enseñando lo furioso que está por la muerte de Ijishi y sus demás compañeros a manos de Haruta. Sin piedad, lo intenta interrogar a puñetazos, pero al final, lo termina derribando de un golpe. Volviendo con Mei, esta se encuentra con Geto, que suelta al dios de la viruela contra ella, el cual la atrapa en su dominio. Pasamos nuevamente con Itadori, quien se encuentra con Chozo, el hermano de las maldiciones híbridas que mató la temporada anterior. Justo antes de llegar con él, se había encontrado con un pandemonio en la ciudad, al cual le dejó a Inumaki con su ritual maldito, para que ordenara a todos detenerse. De esa forma, logró llegar hasta donde Chozo le esperaba, que nada más al verlo, entró en un estado de ira por querer vengar a sus hermanos. Justo antes de iniciar la pelea, le pregunta a Itadori cuáles fueron sus últimas palabras, pero cuando él le responde que solamente lloraron, Chozo se molesta aún más, desatando sus rituales malditos. Su técnica es muy similar a la de Camo, pudiendo controlar la presión de su sangre a voluntad, para poder dispararla como un proyectil, pero no solo eso, sino también para poder endurecerla, moverla y hasta hacerla estallar, dejando a Itadori en serios problemas debido a lo versátil que es su poder. No obstante, Mechamaru consigue llegar hasta él, pudiendo contarle que tiene un plan, pero para eso debe ir a un baño. Aquí activa el sistema de incendios, con el cual provoca que la coagulación de sangre se detenga, evitando por completo que Chozo pueda utilizar sus rituales. Sin embargo, aún le queda uno, el cual es endurecer su cuerpo. De esa manera, ahora están en el territorio de Itadori, donde este puede luchar libremente, pero Chozo sigue siendo un feroz rival, al utilizar fintas, pedazos de su cuerpo, y sangre que había dejado a la distancia previamente. De esa manera, aunque los golpes de Itadori sean fuertes, no son lo suficiente para hacerle frente a esta maldición, pero es ahí donde se encuentran con más problemas. Nuestro protagonista finalmente entiende su papel, no tiene que ser él quien rescate a Goyo, solo tiene que abrir paso para que los demás lo hagan, decidiéndose por completo en vencer a Chozo. No obstante, termina siendo derrotado por una combinación letal, y en el momento antes de que lo mate, su cuna despierta, molesto porque su recipiente pierda de una manera tan penosa. Rápidamente, su cuna utiliza la maldición de la realidad alterada, dándole una maldición a Chozo, que le crea recuerdos de que Itadori es su hermano. Por otro lado, vemos como Mei la pasa mal con el dios de la viruela, pero aunque puede evitar su ritual, sabe que si es atrapada más de dos veces por el ataúd, terminará sucumbiendo a la enfermedad, así que utiliza a su hermanito para distraerlo, mientras que ella aprovecha sus cuervos para atravesarlo. Una vez libre, se prepara para enfrentar a Geto. Luego pasamos a ver a Nanami, Maki y Naobito, el jefe del clan Zenin, quien no para de burlarse de Maki, al no poseer ningún poder o energía maldita. Al avanzar un poco más, logran llegar hasta donde se encontraba Dagon. Una de las maldiciones especiales, que Naobito termina atacando con su poder, pero no surte efecto, y le da tiempo a Dagon de evolucionar finalmente, volviéndose una maldición especial de una vez. Ahora que tiene mucho más poder, Dagon comienza a atacar a sus rivales, sacando un montón de agua. No obstante, Naobito es muy hábil con su poder, el cual es dividir en fotogramas su movimiento y el de su oponente, pero sumando a esto, puede activar esta magia con suma rapidez, e incluso detener a Dagon por un instante en un fotograma. Pero por desgracia, esto no es suficiente para enfrentarse a Dagon, que termina desplegando su dominio, en el cual ataca con shikigamis acuáticos, y donde solo Naobito puede defenderse a duras penas. Cuando todo parecía perdido, Fushiguro llega forzando su dominio, dándole una oportunidad a los demás de pelear, al distraer lo suficiente a Dagon con sus habilidades. Es por eso que Nanami lo protege, pero Fushiguro no ha llegado para que maten a la maldición, sino para rescatarlos. Si usan el dominio de Fushiguro, él puede abrir en el suelo una puerta donde salir, pero no puede mantenerla, así que todos corren lo más rápido posible hacia él para salir del dominio. Sin embargo, antes de poder alcanzarlo, Toji llega y entra a la zona con una sonrisa en el rostro. Al momento que entra, todos se quedan en silencio, debido a la gran rapidez y fuerza que demuestra Toji al quitarle su arma a Maki. Pero Naobito, en lugar de reconocerlo como uno de los humanos más poderosos del mundo, lo ve más como un espectro. Luego de que la abuela de antes lo invocara, el cuerpo de su nieto fue poseído totalmente por la mente de Toji, pero ahora que el ritual había pasado, se había hecho menos fuerte, lo que ahora significa que solo permanecen los impulsos de Toji en él. Y estos son solamente pura sed de sangre enfocada en el más fuerte de la zona, en este caso Dagon, así que usando sus habilidades sobrehumanas, comienza a tomar ventaja en la pelea, poniéndolo contra las cuerdas a esta maldición. Luego de establecer quién es el más fuerte, afila sus armas para luego comenzar a apuñalar su cabeza una y otra vez hasta que muera, liberando a todos del dominio de Dagon. Después observa a Fushiguro, reconociéndolo como el más fuerte, para luego sacarlo del lugar y combatir a solas. En ese momento llega Yogo a la zona, acabando con todos los demás hechiceros. Mientras pelea, nota como un dedo de su cuna ha aparecido. Este lo tenían las antiguas aprendices de su guru, quienes quieren invocar a su cuna para que venga su maestro. Al enterarse, Yogo decide darle todos los dedos a Itadori para invocar al rey de las maldiciones. Pero al hacerlo, tanto él como las chicas sienten al instante un poder y maldad abrumadora. Las chicas se arrodillan, y le piden a su cuna que vengue a su maestro de la maldición que lo ha poseído, pero éste las asesina al intentar darle órdenes, porque tiene sentido, porque su cuna debería hacerte caso cuando solo le has dado un dedito. Y también dejen una F por las chicas manos, dejen su F. Yogo por otra parte, le pide que sea uno de ellos al tener la ventaja, pero su cuna tiene su propio plan, así que sugiere que si le da un solo golpe, trabajará para ellos. Volvamos una vez más con Fushiguro, que a duras penas puede controlar los ataques de Touji, quien aún sin poseer energía maldita, es mucho más rápido y fuerte a nivel físico, es como la versión perfecta de Maki. Esto lo hace aún más peligroso, ya que puede derrotar a todos sus Shikigamis, sin importar en dónde o cómo los ataque. Mientras tanto, Kusakabe y Panda continúan explorando la zona en busca de civiles atrapados, pero en realidad Kusakabe no quiere ir en busca de Goyo, porque bajo de esa apariencia de hombre responsable y noble, es un cobarde que teme morir, así que por eso no intenta ayudar demasiado. En ese momento aparecen los aprendices de su guru, quienes luego de una fuente de discusión entre sí, decidieron que cada uno se marcharía por su lado, ya sea para vengar a su maestro, o para cumplir su última voluntad. De regreso una vez más con Fushiguro, este se arriesga para hacerle una herida fatal a Touji, pero no lo consigue, pese a esto, lo hace reaccionar, regresando un poco su humanidad, lo suficiente para que se dé cuenta de que se trata de su hijo, y después de quedar huérfano, se puso el apellido de su madre, enorgulleciendo por completo a su padre Touji, quien ya puede descansar en paz, pero en ese momento Haruta llega, y lo apuñala por la espalda, F por Touji, manos F. Regresando con Kusakabe y los demás, estos siguen discutiendo si pelean o no, pero en ese momento ocurre un fuerte estruendo, producto de la pelea de Goyo contra su kuna, que se divierte mucho con la maldición de fuego, al final termina siendo vencedor en sus últimos momentos, ve como sus amigos se reúnen, e incluso el propio su kuna lo felicita por ser tan fuerte, a su vez en el mundo real, Araume, una conocida de su kuna, se reúne con él, volviendo con Haruta, este intenta pedirle ayuda a Fushiguro, que ha quedado inconsciente, puesto que algo lo ataca, esto es debido a que anteriormente, mientras Haruta lo estaba persiguiendo para matarlo, lo había guiado hasta una zona más aislada, donde podría conseguir liberar a un Shikigami muy poderoso, antes de hacerlo, vemos una conversación entre Fushiguro y Goyo, donde explica por qué sus dos clanes siempre se odiaron, resulta que en una demostración de poderes, los líderes de ambos clanes llegaron a pelear en serio, matándose entre sí, esto nos da a entender por qué el clan Zenin es tan respetado, y lo que es más interesante, por qué su kuna cree que Fushiguro tiene tanto talento, porque podría ser el único en su familia capaz de purificar, y controlar al Shikigami que ha invocado, se supone que en el proceso para domar un Shikigami, es vencerlo primero, pero hay uno que no ha sido derrotado, ni por nada, ni por nadie, este se llama Majoraga, una maldición que se considera invencible para un humano, justo antes de que el Shikigami lo haga, su kuna llega a salvarlo, ahí nos enteramos que el poder de Haruta, es que las marcas bajo sus ojos, son milagros que le salvan la vida, su kuna sabe que si Haruta muere, Fushiguro también lo hará, y como aún tiene planes para él, no piensa dejarlo morir, es por eso que comienza a combatir contra el Shikigami, pero este es capaz de ver a través de la brujería de su kuna, pudiendo evadirla, y sumado a su gran fuerza, daña al rey de las maldiciones, su kuna se da cuenta que Majoraga, puede adaptarse a los ataques que lo alcanzan, generando una respuesta a este, por lo tanto libera un dominio único sin una barrera, en el cual cubre un rango de 140 metros, lanzando una cantidad de ataques tan fuertes, que todos excepto Majoragua son eliminados al instante, y justo antes de que se adapte al próximo ataque, su kuna lo remata de un solo golpe, al final libera a Itadori, quien al observar todo el caos que ha causado su kuna en su ausencia, le entra un gran estrés hasta el punto de autolesionarse, y lo que fue peor para muchos, es que Mappa colocó el opening del anime, dejándonos en claro que la mayor parte del tiempo, su kuna fue el que controló a Itadori, de esa forma continuó corriendo, y avanzando por la zona subterránea de Shibuya, mientras comienza a recordar todas las veces que le dijeron que peleara, o que su sola existencia sería el origen de mucha muerte, entendiendo al fin por qué su kuna es tan peligroso, quedándose sin ganas de seguir luchando, al mismo tiempo Nanami que estaba gravemente herido, sigue avanzando hacia el ejército de Majito, mientras imagina cómo habría sido su vida, si tan solo se hubiera ido a vivir a Malasia, lo feliz que habría sido en la playa, y cómo podría haber descansado, a su vez destruye uno a uno a los humanos modificados, hasta que finalmente es alcanzado por Majito, quien destruye por completo su alma, justo en ese momento llega Itadori, quien ve con sus propios ojos como muere su maestro, ¡Nooo! ¡Nanami! ¡Nooo! Esto vuelve loco de ira a Itadori, que arremete contra Majito sin pensarlo dos veces, pero al igual que todas las demás veces en el pasado, esta maldición solo juega con él utilizando a humanos modificados, al mismo tiempo de que se burla de todo el caos que ha causado, Itadori ha sufrido demasiado un tiempo muy corto, quedando demasiado vulnerable a los ataques de Majito, pero en medio de su pelea recuerda que es un hechicero, y como tal su deber es exorcizar maldiciones, así que se prepara una vez más, peleando con más enfoque, pero Majito continúa teniendo la ventaja, ya que se había preparado de antemano con un montón de humanos modificados, y para empeorar todo se dividió en dos cuerpos, el segundo está en la superficie, quien se encuentra con Novara, comenzando a pelear con ella, lo que no sabe esta chica, es que ella sería su siguiente objetivo, aquí vemos que Novara había entrado, porque estaba muy consciente del peligro que había dentro de Shibuya, y era incapaz de quedarse con brazos cruzados ante ello, así que decidió entrar teniendo la mala suerte de encontrarse con la copia de Majito, esta aunque no puede utilizar rituales o humanos modificados como el original, puede modificar su cuerpo como tal, pudiendo poner a Novara en una situación difícil, al igual que a Itadori, no obstante ella consigue alcanzarlo con sus clavos, para luego activar su resonancia, salvándole la vida a Itadori sin darse cuenta, permitiendo que este pueda remeter contra Majito, haciéndole sentir también diferentes tipos de dolores, demostrándole que a pesar de que se estaba burlando de él, no está solo en esta pelea, ambos en ese momento se dan cuenta de que pueden exorcizar a Majito, así que no dudan en atacar con todo, sin embargo la maldición de los humanos huye de ambos hechiceros, hasta que los dos se encuentran en el subterráneo, aquí mientras la copia distrae a Itadori, el original toca la mejilla de Novara, ante ello ella comienza a recordar su vida, y como es que conoció a Fumi, su segunda mejor amiga en el pueblo, que molestaba a Saori, ambas se llevaban muy bien, pero en el día de la despedida de Saori, Fumi recordaba muy bien la cara, y los gritos de su amiga llorando, el tiempo pasó, y llegó el día que Novara dejó el pueblo, no sin antes prometerle a su amiga, que la próxima vez estarán juntas, y ahora al borde de la muerte, solo le queda pensar que no podrá cumplir su promesa a Fumi, y aquí Novara muere, nooo, Novara nooo, nooo, pi pi pi, pi pi pi, mientras Itadori ve como su amiga pasa a mejor vida, Majito aprovecha su confusión y dolor, para atacarlo como un loco, echándole en cara todo lo que ha causado en esta guerra, además también le hace ver que son iguales, pues mientras Majito mata sin pensarlo, Itadori salva sin pensarlo, en el momento justo antes de darle el golpe final, llega todo, quien vino a rescatar a su best ofrendo, al llegar con Itadori, este último rompe en llanto por no haber podido salvar a nadie, y ser el culpable de tantas muertes debido a su cuna, es ahí donde todo le recuerda que tanto Novara como Nanami, le dijeron un objetivo al cual apuntar, pues como hechicero, lo menos que puede hacer es honrar a los muertos, además gracias a Arata, aún hay una pequeña esperanza de que Novara sobreviva, ¡oh Dios mío! todo entonces comienza a luchar contra Majito, pero este consigue evadirlo con sus habilidades de cambio de cuerpo, a su vez Miwa habla con Mechamuras sobre cómo no recurrió a ella para ayudar, y esto se debe a que en vida él la amaba al punto de querer protegerla, mientras ella se lamenta porque su amigo ahora está muerto, vemos como el resto de los alumnos de Kioto se dirigen a Shibuya para ayudar a todo y a los demás, Itadori tiene tiempo suficiente para recuperarse, uniéndose al combate, poniéndole las cosas difíciles a Majito, este sabe que no le queda mucha resistencia gracias a Novara, así que debe encargarse de todo primero, la pelea es feroz, pero llega a un punto en el que los 3 peleadores se preparan para extraer el 120% de su potencial, siendo Majito el más feliz de ellos, al querer una pelea a muerte con Itadori, Majito sabiendo que no puede luchar contra ambos hechiceros al mismo tiempo, decide utilizar una de las mejores creaciones para alejar a Todo, haciendo que luche contra ella mientras se encarga de presionar a Itadori con sus ataques mortales y humanos modificados, no obstante todo se da cuenta de sus intenciones, así que termina rápidamente con las creaciones de Majito para volver al combate, momento en el cual ambos hechiceros comienzan a mezclar sus habilidades sabiendo que si logran hacerlo bien, un destello negro podría terminar con la vida de Majito, este por otro lado sabe que no puede colocar su dominio, ya que al hacerlo su cuna lo mataría, es por eso que va a copiar la técnica de Goyo, de activarlo por solo unos pocos segundos, de manera de que podrá dejar expuesto a su cuna, aprovechando para cortarle la mano a todo, esto provoca que Todo ya no pueda utilizar su habilidad de cambios de lugar, pero este hechicero no tiene una forma de aplaudir, ya que gracias a su idol aprendió a aplaudir de mil formas, al final el único que puede luchar es Itadori, y lo único que necesita es su destello negro, desafortunadamente esto inspira a la maldición humana para usar una nueva forma, que es mucho más resistente a la anterior, siendo capaz de soportar incluso los golpes de Itadori, pese a esto ambos se encuentran muy heridos por la batalla, así que dentro de poco uno de ellos morirá, en eso todo pese a no poder usar completamente bien su poder, aplaude para ayudar a Itadori, logrando que conecte un destello negro en majito, dejándolo indefenso, es todo, ya no tiene armas o poder suficiente, y para peor Itadori solo desea una cosa al verlo, matarlo, de esa manera inicia uno de los memes más famosos del 2023, por desgracia no puedo poner Skyfall en este video, porque si no me afecta el copyright, así que lo haré yo mismo, en ese momento aparece Geto, que ayuda a majito, por otro lado luego de los destrozos de su cuna, Kusakabe le deja en claro a Panda, que ahora que no está Goyo, no se opone a la ejecución de Itadori, de regreso a la batalla, Geto le ofrece a majito ser salvado, pero Itadori intenta interponerse, siendo víctima de las muchas maldiciones de su enemigo que tiene guardadas, majito sabe que solo piensa usarlo, así que intenta atacar también, pero en ese breve lapso de tiempo, Geto lo toma en una esfera de Uzumaki, con la cual obtiene todo su poder para consumirlo, en ese momento llega todo el resto de los hechiceros para ayudar a Itadori, pero ni siquiera todos juntos son capaces de vencerlo, Miwa hace su esfuerzo por atacar usando su espada, pero en ese mismo instante, Geto utiliza la maldición de majito, siendo detenido al último minuto por Kusakabe y Utajime, al mismo tiempo llega Chozo, quien luego de haber experimentado algo raro en Itadori, y como este moriría al ser atacado, entendió que son hermanos de sangre, así es amiguitos, la percepción de la realidad lo ha afectado demasiado al Chozo, que ya piensa que Itadori es su hermano, aunque según lo que tengo entendido en el manga, si son hermanos de sangre, gracias a eso, Chozo se pone del lado de Itadori, aparte de eso, nos revela algo de Geto, él ya no es un humano normal, sino que es Narotoshi Kamo, el brujo más malévolo de la isquina, sobrevivido por cientos de años, con la maldición que tiene Geto en su cabeza, entre esto y el que haya intentado que asesine a su propio hermano, hace enojar muchísimo al Chozo, que sin pensarlo dos veces, usa sus habilidades con la sangre para vengarse del brujo, no obstante, Uraume lo detiene a él, y a los demás con su hielo, dejándolos expuesto ante un ataque que tomara sus vidas, pero justo en ese momento, aparece Yuki, donde Itadori tiene una buena vista, y antes de comenzar con una de las mejores peleas de esta temporada, Yuki dice, ¿Qué tipo de mujeres te gustan? Geto, con un besito incluido, uy banda, yo también quiero un besito, yo también quiero, ella intenta hablar con su antiguo amigo, en un intento, porque se detenga con todo este plan malévolo, pues aunque ambos quieran un mundo sin maldiciones, ella prefiere que todos los humanos sigan vivos también, no que mueran, a diferencia de Nori, que prefiere hacer hechiceros, a partir de la eliminación de los humanos normales, Yuki intenta comprar tiempo, para que los demás se puedan liberar, pero no es suficiente, y Nori termina activando el poder de Majito, anteriormente, les dio a algunas personas su poder, como es el caso de Sumiki, quien cayó en cama luego de recibirlo, o Itadori y Okotsu, quienes obtuvieron habilidades asombrosas, ahora que todos sus planes se han completado, activa y libera todas las maldiciones que tiene, dejando que presencien, el mundo que se avecina con lujo y detalle, al hacer esto, se crea un enorme apagón en Shibuya, en el cual las maldiciones andan sueltas, no obstante, a medida que pasan los días, el apagón se extiende cada vez más, resultado de las maldiciones incontenibles, que atacan indiscriminadamente a las personas, volviéndose tan pero tan poderosas, que el gobierno se plantea seriamente, hacer pública las maldiciones, en medio de eso, vemos a una niña comiendo en un mercado, siendo atraída por una maldición, y justo antes de que sea devorada, aparece Okotsu Yuta, quien la salva junto a Rika, así es amigos, Yuta y Rika están devueltos, poco después se reúnen con los altos mandos de la hechicería, donde todos acuerdan la ejecución de Itadori, donde Okotsu dice, así es, yo mismo mataré a Itadori, además ellos, le echan la culpa por completo a Goyo, por orquestar todo el plan de tener un recipiente para su cuna, y ahora que lo perdieron, no tienen a nadie que mantengan a este monstruo, así que la única opción, es matar a Itadori, nuestro protagonista por otra parte, camina solo por un puente, a la espera de que la próxima oleada de maldiciones aparezca, y todo eso lo veremos en la tercera temporada, y fin. Banda, el arco de Shibuya estuvo muy entretenido, pero no es uno de los mejores del shonen del anime, hay que tener claro en eso, bueno yo voy dejando el video hasta acá, si les gustó dejen su like, y compártanlo con sus amigos para que lo vean, tampoco olviden suscribirse al canal con la campanita activada, ahora sin nada más que decir yo me despido, adiós.